Bueno, hoy le tenemos una gran noticia porque la Superintendencia de Economía Solidaria, la doctora María José Navarro y la Superintendencia Nacional de Salud acaban de firmar el primer memorando y acuerdo de entendimiento entre la Superintendencia de Economía Solidaria y la Superintendencia Nacional de Salud, un avance fundamental en garantizar que la inspección vigilancia y control en el sistema en Colombia funcione de una mejor manera. Muchísimas gracias a ti Luis Carlos y a la SuperSalud, de verdad que esto nos tiene muy contentos porque vamos a poder fortalecer nuestro sistema de supervisión, nuestro modelo de supervisión, todo el proceso de inspección, vigilancia y control para que nuestros equipos puedan trabajar de manera articulada en aquellos, digamos, puntos donde podamos tener sinergias y así desempeñar muchísimo mejor nuestras funciones y nuestras labores.